A Rosar, a Rosar, a Rosar Negrita, tus ojos me queman también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor Huepa, huepa Paralónica, Patricia Siete, luna Tus labios rojos se iluminan Como el sol al amanecer Tus labios rojos se iluminan Como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas La cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas La cumbia se mete en tu piel Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor 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 Esta boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Esta boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas con todo al oído Creerse en los sueños Todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca será mujer Quinceañera Hay quinceañera Tiene la florita de un ángel Y a un sabonero por las noches Para que amanezca más bonita Hay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando te quinceañera Que cuando te quinceañera Que cuando te quinceañera Tiene la florita de un ángel Y a un sabonero por las noches Para que amanezca más bonita Hay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando te quinceañera Será mujer Eres bonita, eres preciosa Eres la dueña de mis ensueños Tan primorosa como una diosa Derrama por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas Eres bonita, eres preciosa Eres la dueña de mis ensueños Tan primorosa como una diosa Derrama por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas ¡Hsa es la derecha! ¡No se mide un mes deудь! Fácil! ¡Gracias! ¡Es el número de tus sueños! ¡Nos sabes, vale dios! ¡Es el número de tus sueños! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarme si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarme si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sentí un poco dudada y a lo tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sentí un poco dudada y al tiempo lo dirá no estabas engañada Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar en modo tal sexual que tienes de abrazar Que tienes de besar, ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar en modo tal sexual que tienes de abrazar Que tienes de besar, ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Están entiendo, están fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Están entiendo, están fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Tú estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mi alma entristecida ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Ella no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Ella no sabes, no sabes ni querer ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas! Música Yeah Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, su lado estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo 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 A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Mala, nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Y eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Y eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Y eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, 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 nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Como quieres amanecer, con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Como quieres amanecer, con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú ¡Ay! ¡Arriba Luchito! ¡Rito, rito, rito! ¡Amor! Como quieres amanecer, con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Tú me tienes tan embrucado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, toma esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Quien me da un besito, ay mamá Con esa boquita colorá Él dice que no quiere más Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Me dice papacito, ven pa' acá Con esa boquita colorá ¡Sale! Me llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida Amor No se corresponde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí No se corresponde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fecha más querida Ven, creída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fecha más querida Ven, creída de mi amor Decirlo querido Hemos separado Porque si no he podido Es acabar con este amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fecha más querida La engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fecha más querida La engreída de mi amor Que si no he querido Hemos separado Porque si no he podido Es acabar con este amor Como quieres que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Casi en la disimulada Ven, mi amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Casi en la disimulada Ven, mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Cl она en mi vida existe tú Selecht con un niño Quiero abrazar Y cuidar Hacer Cuatro Cuatro Puerto Y Cuatro Sur Música Gracias por ver el video. 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 Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego. Tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego. Más calor, y es que me apodero de tu ser, así comprenderás hoy mi amor, lo ves el más hermoso del amor. Y empiezas a sentir más calor, lo ves el más hermoso del amor. ¿Cómo? Corre todo mi amor, lo ves el más hermoso del amor, lo ves el más hermoso del amor, lo ves el más hermoso del amor. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, 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 enamorado de ti. Busco una chica como tú, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy, por el Tartagal. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy, por el Tartagal. ¿Está aquí cuando te llevaré a Tucumán? ¡Hasta aquí cuando te llevaré a elaborar, a bailar. ¡Por favor, perro. Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Que triste como aquel ayer, que solo me decas mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Que triste como aquel ayer, que solo me decas mi amor Robarás por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás y temo que refrescarte un día Pero tarde será llena cuando tú me gusten y no encontrarás sabor Pero tarde será llena cuando tú me gusten y no encontrarás sabor Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor Pienso que jamás podrá esto terminar Este amor que siento hoy por ti Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Cintia, Carlos y Luis Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor Pienso que jamás podrá esto terminar Este amor que siento hoy por ti Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves por solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Como se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un pelo que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu pelo que vas a ganar Pero por fin despertí Luciérnaga, Luciérnaga Como se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Yo no te fuiste, pero no dijiste que era falso que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura Más gritada, eres tú Flora un día, flora un día Solo eso, eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Más gritada, eres tú Flora un día, flora un día Solo eso, eres tú Flora un día, flora un día, flora un día Para ti, mi amorcita Siempre te vienes, Lucas Siempre te adoraba, nunca imaginaba El engaño y tu traición Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Siempre te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura Más gritada, eres tú Flora un día, flora un día Solo eso, eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Más gritada, eres tú Flora un día, flora un día Solo eso, eres tú Estoy mucho enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda Dios te quiere Más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño Dame, dame, dame tu bojita No me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño Dame, dame, dame tu bojita No me hagas más sufrir Acaricia los timbales de mí Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte, decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la estrella resuena con sabor Noche de luna Noche de luna ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana bolondrina, bolondrina Bolondrina si sabes volar Bolondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas? Y vuelves junto a mí Bolondrina si sabes volar Bolondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas? Y me amas otra vez Bolondrina si sabes amar Hoy temprano al correo fui A recoger carta de mí Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación 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 Tarjetita de invitación